Buenos días amigos y amigas, hoy es día de pan, voy a preparar una rica, un rico panqué, amigas de zanahoria, me lo han estado pidiendo y con mucho gusto les complazco. Va a ser con otros ingredientes a los que he hecho, unos diferentes, nada más, creo que dos, así es que aquí están, amigas, los ingredientes. Son unos poquitos diferentes, miren aquí tengo 350 gramos de zanahoria, ya la tengo, la pelé y la rayé, miren, no está apretada amigas, miren, es como una taza y media bien apretadita. Y luego tengo aquí 250 gramos de harina, miren, 150 gramos es de trigo, es integral y la de enzima es blanca, son 250 gramos en total. Aquí tengo una cucharada de royal, amigas, tantita sal, miren, una pizquita de sal, aquí tengo canela molida y jengibre, como media cucharadita, sopera, no, cafetera, amigas. Aquí tengo piña, amigas, miren, un buen trocito de piña, copo en este traste, miren, este, aquí están dos huevos, los voy a agregar de una vez aquí, amigas, en el recipiente. Dos huevos, porque, pero a mí me salen doble yema, amigas, por eso se ven mucho. Aquí tengo unas pasitas, ya las lavé, amigas, son poquitas, son puñitos, y luego aquí tengo nuez, le voy a agregar nuez, y azúcar, amigas. Aquí tengo 100 gramos de azúcar, no lo quiero hacer muy dulce. Y aquí voy a, voy a ir este, batiendo la, la mantequilla, miren, aquí, y le voy a agregar, aquí está la mantequilla, le voy a agregar 120 gramos de mantequilla, miren, ya la disolví, para agregarla aquí y batirla. Voy a agregar el azúcar, amigas, 100 gramos, y ya puse el horno a calentar, lo tengo calentando a todo lo que da. Ahora, vamos a disolver el azúcar, y aquí le voy a ir agregando lo que vaya necesitando. El gollal, amigas, el gollal, la canela y el jengibre, la sal, y así que todo de, disolverse ahí. El gollal, amigas. El gollal, amigas. Voy a traer la, la palita, amigas, para quitarle todo lo de las orillas. Así la voy a limpiar, miren, amigas, para que se le quite todo, mezclarlo. Miren, aquí le voy a agregar tantita vainilla, nada más que esta es como verde, miren. Si tienen, pues de cualquier, amigas, de la oscura blanca o de esta, el caso es que esté buena, huele muy bonito. Miren, así, y aquí ya le voy a agregar las pasitas, ya están enjuagadas, y aquí están las, la piña. Y aquí están las nueces, nada más que no las trocee, amigas. Hay que trocearlas un poquito más. Así, miren, para que se queden curiositas. Y si no, pues así. Si puede con el cuchillito, con tiempo, pues lo hace mejor. Pero a mí no, a mí me gusta que me salgan tropiezos así, amigas. Y como no le puedo poner dulce, amigas, pues le voy a poner encima, también este, no es ese en el. En el molde. Todo bien mezcladito, así. Y ahorita lo voy a agregar ahí, amigas, voy a traer el molde. Así, miren, ya está. Parece que está muy pesado, amigas, pero este no va aguado. Va así. Aquí está el molde, miren, le voy a poner tantita manteca vegetal. Para que no se pegue. Y luego le voy a agregar tantita harina, amigas, para que actúe como desmoldante. Hasta eso ya venden, amigas, el desmoldante. Pero viene siendo lo mismo, amigas. Grasa, harina. Pues aquí la tiene uno ya en casa. Así, miren. Y luego le voy a agregar harina de estas, así. Y hacer que le caiga por todo el molde, amigas. Así, ahorita le voy a sacar todo lo que sobró, amigas, se lo voy a retirar. Ya está listo el molde, miren, amigas. Ahí se le pueden sacar más harina, pues se la sacan y si no, no se hace nada, amigas. Aquí voy a ver, verter esto. Debe de estar el molde tres cuartos de lleno. Voy a darle en el horno, amigas, unos, unos veinte, veinticinco minutos a ciento ochenta grados, fa. Aquí este es eléctrico, amigas. Entonces, así lo voy a poner. Farajay, no sé cómo se pronuncia, amigas. Pero es en inglés, no sé el inglés. Entonces, así, miren, lo voy a acomodar bien. Y le quitamos todo esto. Así. Entonces, le vamos a dar unos golpecitos. Y lo voy a, lo vamos a meter al horno, amigas. Ya está calentándose acá el horno. Voy a agarrar una toallita. Este. Aquí le voy a bajar la, lo puse a calentar a todo lo que da. Ahora hay que bajarle ciento, en este horno, trescientos sesenta. En el eléctrico y en el de gas, a ciento ochenta. Así, miren. Ya le bajé, ya lo golpeé, amigas. Así para que se asiente toda la, la masita. Vamos a meter. Ahí está, amigas. Para las que han comprado horno de este es. Aquí lo ponen en convección. En convección. Y le van a, van a esperar unos veinte minutos. Y esténlo checando. Ya cuando, unos veinticinco minutos. Este, ay, se me olvidó agregarle las nueces. Lo voy a sacar para agregarle la nuez. Encima. Así, miren, amigas. Estos no son, unos pedacitos así de, de nuez. Porque no le voy a agregar dulce, amigas. Se le puede poner aquí un betún, una crema, algo. Pero así. Así para que no comer mucho dulce. Miren, así. Y ya. Ya lo voy a meter al horno con explicaciones que ya les di. Ya voy a sacar. Ya voy a sacar el pan, amigas. Cuando le dije que, que reviste. Que a los veinte minutos viniera y lo revisara. No abriera. Pero es para que no abran la ventanita. Nada más, amigas. Pónganle la luz así del celular. Y chequenle así. Miren, cuando ya ve. Si, de ahí se va a ver que no está dorado. Entonces, ustedes ya nada más. Así se esperan más tiempo. Ahorita lo voy a sacar. Porque ahorita ya son cuarenta minutos. Miren cómo está. Lo voy a apagar. Para que vean cómo lo apago. Así. Listo. Ya lo apago de acá. Y ya, amigas. Miren, aquí está el tele. Aquí está el pan. Miren qué bonito está. Cuarenta minutos. Tardó, amigas. Miren. Miren, ya sale limpiecito. Es que ya está. Aquí lo voy a dejar, amigas. Para que se enfríe. Para luego venir y sacarlo. Y ya mostrárselo. Ya voy a sacar el pan, amigas. No está muy. No se ha enfriado bien. Pero ya lo voy a sacar. Miren, amigas. Qué hermoso. Miren, así lo voy a poner. Y como no le voy a untar nada, amigas. Porque no podemos comer mucho dulce. Así lo voy a partir. Así calientito. Lo vamos a probar. Aquí, miren, donde está la nuez. Como está calientito, amigas. Esperan ustedes para trozarlo. Miren qué bonito está. Lo voy a poner aquí en el plato. Y así, miren. Miren qué rico, amigas. Entonces, aquí mi esposo me va a ayudar a probarlo. Ya está, amigas. Ya está. Como un vaso de leche. Ya aquí lo tengo, el vaso de leche. Cómelo, mijo. Pruébalo para que nos digas cómo está. Yo probé así la masita, amigas. Ya está bien rica. No está dulce, amigas. Ni está desabrido. Quedó muy bien para nosotros que no podemos comer mucho azúcar. Si ustedes pueden comer más azúcar, agreguenle la taza entera. O agreguenle 150 gramos. Auméntele un poquito lo que usted considere. Muchas gracias, amigas. Muchas bendiciones. Y nos vemos hasta el próximo video. Yo los bendiga y los acompañe. Y compartan los videos, amigas. Y denle dedito arriba. Y un saludo cordial a todos mis amigos de Facebook y de YouTube. Muchas bendiciones. Y compartan los videos, como les digo. Gracias y bendiciones. Está muy rico, amigas. Está muy rico. Adiós, amigas. Háganlo, no se van a arrepentir. Está muy rico. Ahorita ya voy a hacerme un platito. Y aquí está, miren, amigas. Ya ha terminado el pan. Aquí le probó mi esposo un pedacito. Miren, pero qué bonito quedó cocido, miren. Miren, amigas. De abajo quedó muy bonito el pan. Y muy sabroso. No está dulce de más ni desabrido. Y aquí está el vasito de leche, miren. Para acompañarlo. Pasen a mi cocina Tutulia, amigas. Y ayúdenme a compartir el video desde la misma página. Para que me pueda contar. Muchas gracias y muchas bendiciones. Nos vemos hasta el próximo video. Y denle dedito arriba a mi página. Y suscríbanse a mi canal de YouTube, amigas. Para que me ayuden a lograr la plaquita. Muchas bendiciones. Y compartan los videos, amigas. Gracias. Bendiciones. Gracias. Gracias.